¡Ay, Dios mío! ¡Anda a prueba! ¡Ay, Margarita! ¿Cómo tú estás? Pues nena, todavía muy devastada por la pérdida de mi esposito. ¡Ay, Margarita! Eso para mí sería una bendición. Tú sabes lo que es uno ser esclava toda la vida de un hombre. Mira, yo me tengo que levantar todos los días y ¡fuá! A pararme en la cocina. Y eso es así, muchacha, hasta por la noche. Tengo que estar frega, que te frega, frega, que mira. Me tengo que poner hasta guantes porque así no se me caen las uñas. Ay, Dios mío, tan lindas que me quedan. Y esa maldita rutina, Dios mío, mándame más pruebas. Es todos los días, los siete días de la semana. Me llego a quedar viuda, muchacha, yo no paro en la pata. Tú sabes las fiestas que yo haría. Y por mi madre, que si yo me muero, me tienen que velar para en la cocina. ¡Ay, Miguelina, tienes razón! ¡Ay, alaba! ¡Ay, mira, Margarita! La luz de estas gemoseas. ¡Ay, Margarita, corazón! Espero que estés en victoria. Pues, gracias, corazón. Lo voy a estar. Oye, Miguelina, tú estás como el sol, estás radiante. Nena, el árabe de las colchas está prendido contigo hasta que te pica la cabeza. Dijo que le cogiste un juego de cama y no se lo has pagado. Ay, Lourdes, ese árabe, lo que estás exagerando, él siempre hace lo mismo. Yo le dije que yo le pago eso cuando me llegue el seguro social. Ay, nena, si son unos trapos de 25 pesos tan esmayato estás. Ay, Lourdes, antiel yo vi a tu marido recogiendo latas y cartones por la calle. Bien, y estaba en tu guagua. ¿Qué pasó? ¿Le quitaron el cajo? Eso dirán. Pero nosotros tenemos dinero, pero basta para botarlo. Este cajo se entregó porque no nos hacía falta. Bueno, poniéndole un pillo a la luz y el agua a cualquiera de sobre el dinero. Oye, Lourdes, ¿y con quién tú te hiciste ese peinado? ¿Con la vaca del tío Zenón? Margarita, ¿y cómo te va en el trabajo ese de silvienta que te pagan 3 pesos la hora? ¿Te gusta? Por lo menos Margarita se busca el peso honesto. Ella no coge dinero sucio del hijo que anda en malos pasos. Miguelina, ¿y cómo te va con tu nieto? ¿Ya le contaste a la pastora que a él le gusta? Mira, Lourdes, machito no es ningún pato. Es que se le define fino y educadito. Y esas cosas son calusnias. Ay, nena, tú estás bien atrás o no son calusnias. En el barrio está regao que se pasa calzando al hijo de Gladys. Esas son mentiras del diablo. Venga, catabozas, que te voy a coger y te voy a enderezar el pelo ese asqueroso, jodía fea. Suéltame, espada, envidiosa, que me lo vas a dañar. Suéltala, Miguelina, suéltala. Te lo juro por mi madre que está muerta, que esto no se va a quedar así. Pues tira pa'lante, tira pa'lante, que Cristo está de mi parte. Y deja que vaya pa'l culto, que le voy a decir a la pastora que te volviste a pintar el pelo. Ay, Dios mío, Margarita, qué dolor tan grande tengo que el brazo derecho. Yo creo que esto es un infarto con este marcato que me ha hecho pasar esta mujer, el santo señor está a esta prueba. Ay, Dios mío, qué dolor tan grande. Voy a tener que ir a salir a la emergencia. Ay, llamo a una ambulancia, Margarita, llamo a una ambulancia que yo creo que yo la voy a liar. Mira, mira, bendito se le salió el pelo. Se le salió el pelo a Lourdes.